Hola, buenos días mamis. Hoy yo soy Miss Adri, estoy encargada del área de maternal. El día de hoy les tengo una actividad que es ideal para los niños más pequeños, que vamos a hacer lo que es un mural. Ahora que es la primavera, podemos tenerlos entretenidos en casa, haciendo unas divertidas flores. Así que el material que vamos a utilizar es papel trepeo china, del color que más les guste. En este caso yo tengo verde, morado y amarillo. Vamos a trabajar lo que es el boleado en esta actividad. El niño va a grabar lo que es el papelito, que es donde está, y va a hacer la bolita de esta manera. Es muy importante que el niño trabaje con las manos y que las estimule de manera correcta. Y lo pasamos al recipiente. Podemos agarrar otro pedacito de papel y lo pueden moldear de la siguiente manera, que es con los deditos. Pueden ser los colores que ustedes quieran. Vamos a utilizar también pinturita, pintura de agua. Yo en este caso tengo estas pinturas, pero tú mami lo puedes hacer con la pintura que tú tengas en casa. Así que vamos a empezar. Tengo de este lado también lo que es el papel lustrina, color verde. Vamos a cortar las tiritas de manera grosa o según el tamaño que tú vayas a hacer tu actividad. Y también, en este caso yo corté una manita para simular lo que es la manita del niño, pero ustedes la van a hacer con la manita de los niños ya en casa. Tengo también aquí lo que son las crayolas para poderle dar el contorno, para darle un poquito más de color a lo que es nuestra flor. Bueno, por acá en este recipiente puse la pintura para poderla meter las manitas del niño y empezar a hacer lo que es nuestra manita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la circunferencia de nuestra flor. Ponemos nuestro recipiente aquí y con un lápiz marcamos las circunferencias. Después, vamos a dibujar lo que son las hojas y tú le puedes agregar, si quieres, pastito, le puedes agregar un solecito, unas nubes, según lo que tú quieras ponerle a tu jardín. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pegar las bolitas que hicieron los niños con el goleado de esta manera. Vamos a empezar a poner lo que es el resistol dentro de nuestra circunferencia para la florecita. Mami, puedes utilizar un palito chiquito para no mancharte tus manos. Ya que esté bien puesto el resistor, pasamos a que los niños de uno por uno vayan pegando las bolitas dentro de nuestra flor. Puedes utilizar los colores que te quieras. Lo ideal es que sean colores básicos que el niño ya se sepa. Amarillo, verde, rojo o azul. Pero si tu niño ya identifica estos colores, puedes agregarle otros colores sin problema. Una vez que ya esté pegado nuestro goleado o nuestras bolitas, vamos a pasar lo que es la mano de nuestro niño en el recipiente de pintura y las vamos a pegar de esta manera. Pueden hacer diferentes colores. En este caso yo solo lo quiero hacer de un color, pero ustedes lo pueden hacer en casa de diferentes colores. Podemos lo que es golear la hojita y pegarla en las hojas. Puedes utilizar también otros materiales como sopa o algún otro material que no sea tóxico para nuestros niños. Ya que esté ya todo coloreado, queda más o menos de esta manera. El niño puede ir trazando también lo que es toda la flor. En este vamos a trabajar lo que es la monstruosidad fina y la estimulación. La estimulación para cuando el niño esté haciendo las bolitas de manera circular o también con sus deditos, que esté trabajando la estimulación de sus manos. También la motricidad, pues, le ayuda a identificar los colores básicos. En este caso, como les comentaba, este que es el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Pero si el niño identifica otros colores, pues sin problema puede utilizarlos. También estamos trabajando lo que es la figura. Mami, tú le puedes explicar a este niño que este es un círculo. Y con las manitas vamos a trabajar también lo que es la motricidad. Entonces, es una actividad súper sencilla, súper fácil y súper creativa para que tengan un mural en casa hecho por sus niños, mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!